Los hechos se presentaron minutos antes de las 2 de la madrugada de este lunes 27 de febrero, en Villanueva de Pérez Celedón, 300 metros al noroeste del cementerio de esa localidad. Según el dato suministrado por el Cuerpo de Bomberos de nuestro cantón, la estructura de 50 metros cuadrados fue afectada en su totalidad. Al ser la 1 con 52 minutos de la mañana nos reporta fuego de ruptura, San José, Pérez Celedón, Villanueva. Se responde con dos unidades extintoras. A nuestra llegada, la estructura está totalmente consumida por el fuego. Se realizan labores de aseguramiento o de enfriamiento del fuego. Se hace una revisión, no hay daños a personas, solamente daños materiales. Este incendio fue la sexta emergencia de fuego en estructura que atendió el Cuerpo de Bomberos en Pérez Celedón en lo que llevamos de 20-23. El 16 de enero, una casa en Langostura. El 2 de febrero, una casa en Barrio El Pocito. El 4 de febrero, un restaurante en el centro de San Isidro del General. El 19 de febrero, unas cabinas en el sector de Páramo. El 23 de febrero, una vivienda en Pueblo Nuevo de Rivas. Y este 27 de febrero, una vivienda en Villanueva. Los expertos piden mucha precaución y cuidados para bajar las posibilidades de un incendio.